Carnes, carnes en Minimarket Missoulia, con lo mejor en cortes de carnes, buena atención y excelentes precios. Lo mejor en lomo fino, churrasco, solomo, lomito, ganso, filet, pollos, charcutería y muchísimo más. Minimarket Missoulia. Visítanos en Por la Mar, calle Meneses, diagonal a la Plaza del Periodista. Llámanos al 0295-263-6416 y al 0295-264-7465. Carnes, carnes en Minimarket Missoulia.